Tanto tiempo pasó Sin mirar esos ojos Que alguna vez han enamorado Esa boca que antes decía que amó Olí tu perfume Que una vez antes yo amé Y ahora no siento tu presencia a mi lado Mi corazón no lo hago Estaba en una fiesta cuando te vi mi cara Recordé del pasado cuando me quitaste el alma No paraba reciente preguntarme dónde estabas Ya te identificaron como parte de mi razón Oré todas tus fotos sin temor al turista Recuerdo como loco en mi noche fuiste día Hace muchas veces querer emplazarte Pero nunca era en ti Y no logré olvidarte Varias noches lloré Pero llevo el día que al fin yo paré Traté de ser solo feliz El vacío que tenía solo feliz Estoy en una fiesta y luego veo tu cara Recuerdo del pasado y ahora no siento nada Me enfrenté a mi reflejo Y no logré perder el miedo Que vivir sin ti era posible Y te comienzo Me preguntó un amigo Cómo logré olvidarte Les digo que no miento Fue difícil devorarte Igual senté que no contaba de tu parte Que te limitó Que te limitó Y tú solo Vivo a mí 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 Gracias por ver el video.